Un cacao nativo Aquí por ejemplo, en este lugar, que ya es bosque, entonces igual se está recorrestando con especias nativas del lugar, por ejemplo, aquí van a ver azaí, porque aquí es la planta de azaí que ya es sembrada, entonces algunas medicinales igual le están produciendo, y si ven allá más cerca, hay plantas de azaí donde ya ellos han cosechado, muéntenle esos caminos, hay dos plantas, esto de aquí ya es sembrado, ¿cuántos años tardan en crecer esto? Esto va a tardar como 15, 20 años para que él comience a dar sus primeros racimos, al mejor de los casos, tal vez 12, 13, pero normal sería entre 15 y en adelante. Aquí, por ejemplo, hay... Gracias. 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 Gracias.